Sí, primeramente un saludo a toda la provincia de La Romana y ya asumimos hace varios días aquí en la provincia estamos trabajando en las calles, notarán nuestros miembros haciendo operativos, vamos a seguir fiscalizando haciendo el trabajo que se seguía haciendo aquí en esta provincia Sí, estamos trabajando con eso, de hecho ya los operativos que se están montando en las calles están haciendo enfático en las personas, en los motoristas que llevan más de dos personas y sobre todo cuando llevan los niños a bordo Sí, de hecho estamos trabajando también en un programa educativo que se ha ejecutado a nivel nacional a la llegada de nuestro señor director, el general Brown Pérez nosotros le vamos a dar seguimiento, de hecho estamos habilitando un área en la oficina para dar charla a todos los motoconchistas que violen las leyes de tránsito ¿Los operativos nocturnos qué harán? Seguiremos los operativos día, tarde y noche